Como le comentaba antes de ir a la pausa comercial, me da mucho gusto recibir en este espacio a Don Germán Lizárraga. Aquí está, pues muy elegante como siempre, caray. Muchas gracias. Con toda la actitud además para hablarnos de este que es un más reciente sencillo que se llama Que No Pare la Fiesta. Sencillo con su banda Estrellas de Sinaloa. Don Germán Lizárraga, digo, no necesita presentación ni tengo que hablarles mucho de él. Ustedes lo conocen muy bien, estuvo muchos años, mucho tiempo ahí en la banda El Recodo. Y bueno, desde hace algún tiempo también, pues ahora tiene su banda Estrellas de Sinaloa. Y le está yendo bastante bien, ¿no? Don Germán, qué gusto saludarlo. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. La verdad, muy contento. Como tú dices, pues ya tengo 16 años con la banda Estrellas de Sinaloa y mucho tiempo con la banda El Recodo al lado de mi padre. Don Cruz. Don Cruz. ¿Es cierto que se va a hacer una serie de Don Cruz Lizárraga? ¿Es cierto que ya está caminando ese tema o fue un rumor? La verdad no, estoy muy bien enterado. Es sabido, pues, por los medios de comunicación. Pero cuando estaba platicando ahí con la familia, no me han... ¿No hay nada confirmado? Pues al menos yo no te puedo confirmar eso, ¿no? Pero sí sigo en los rumores que Poncho se fue, creo, a Estados Unidos, a Miami, no sé dónde. Pues ellos andan trabajando mucho. Ponchito Lizárraga. Sí. ¿Su hermano? Es mi hermano. Su hermano. ¿Las cosas ya están mejor entre ustedes o...? Sí, no, ya... Ya, ya, ese es agua pasada. Ya pasó, no. Qué bueno. Sí, no, no. Pues habrá que hablarle a Poncho, ¿no? A ver si nos puede decir, si va a ver serio, ¿no? Ojalá. Es bueno, amigos, querido amigo. Sería una buena entrevista entre los dos. Es un gran amigo de hace mucho tiempo, Poncho. La verdad de las cosas. Oye, a Cruz, ¿se la pasó este... Don Germán se la pasó muy mal en este... En el video de esta canción? Al contrario, muy bien. Con muchas, muchas gracias, jóvenes de ahí. Pensé que era Hugh Hefner, el de Playboy. Pensé que era Hugh Hefner en el yate. No, no, no. La verdad es que hicimos ese video ahí en las locaciones en Mazatlán. En Mazatlán, sí, sí. Tú sabes, Mazatlán tiene cosas muy bonitas, ¿no? Y eso no le excepciona ahí frente al faro. Cosas muy bonitas se refiere a las mujeres, me imagino. También. Hermosas, sin duda. Hermosas, las mazatecas. Todas son de Mazatlán, ¿no? Todas son de Mazatlán. Todas son de Mazatlán. Exacto. Y los vocalistas y todos los músicos de ahí. A veces no los vemos mucho en el video, ¿no? Es como... Pero ellas se ven espectaculares. Parece que no, pero mira, los videos, los videos y las rotaciones. Pues, ¿qué te quiero decir? Normalmente, como los vocalistas están al frente del escenario. Sí. Son los que más les prefieren. No, pero me refería al video, don Germán. En el video es difícil ver a los vocalistas teniendo a esas mujeres tan hermosas ahí al lado. Ve nada más. Pues, no, no. Usted como patrón ahí. Como el capitán del bote, tal cual. ¿Mande? Como capitán del barco, ¿no? Sí. Tal cual. Pues, ahí me pusieron ahí de capitán y todo. Oiga, ¿es cierto que usted quería ser doctor? Mira, yo al principio, pues, quería estudiar medicina. Sí. Debió problemas que mis padres tuvieron. Entonces, pararon y yo, pues, a la edad de ocho o nueve años, pues, tuve que hacerme cargo de la familia. Pero, pues, se me acabó el tiempo y no pude estudiar, ya más. Entonces, hubo la oportunidad de participar en una banda que me llamaron a mí porque uno de los elementos se enfermó. Ajá. Y, bueno, ese tiempo que mi padre se paró, yo trabajaba en todo ahí, haciendo mandados, este, carriendo agua, en todas esas cosas, ¿no? Sembrando ahí en el pueblo, en el pueblo de Recodón, ¿no? Sí. Sí. Y cuando yo fui a tocar, a suplir a un músico, pues, me dieron 12 pesos. Ajá. Y dije, no, pues, yo aquí ganaba tres, aquí doce, pues, yo voy a ser músico. Y finalmente me fui a Mazatlán y me pude estudiar la música. ¿Su padre fue el que le inculcó el amor por la música? ¿Fue el que le inculcó el, fue el que le otorgó el clarinete? Bueno, mi padre fue, yo al principio, yo apenas tenía cinco o seis años y él ya me ponía el clarinete en la boca y me... ¿Le enseñaba? Y obviamente yo tenía el amor y la intención de la música, pero me encanta, me encanta la medicina, me encanta. Me gusta mucho la medicina, pero por razones, este, como te platico, pues, tuve que elegir la música. Pero me imagino... Y gracias a Dios, porque con la música había conseguido muchísimas cosas, ¿no? La música lo eligió a usted, creo yo, ¿no? Pues, a lo mejor, sí, porque, pues, él se dijo, si cruzara falta, va a estar, como le dijo, primogénito al frente. Así es, así es. Y la música le ha dado, pues, todo. Muchísimo, muchachos. Muchísimo, ha conocido prácticamente el mundo gracias a la música. Sí, pues, este, empezamos a trabajar aquí en México, fuera de México, pues, por Europa, por muchas partes del mundo. Gracias a Dios la música me ha dado esa oportunidad. Con la banda Estrella de Sinaloa y ahora con la, perdón, con la banda Recodio y ahora con la banda Estrella de Sinaloa, también he estado viajando mucho a diferentes partes del mundo. Es algo que nunca va a dejar de ser, ¿no? No, fíjate que no, yo ya tengo muchos años dentro de esto, ya tengo 68 años. Yo empecé a los 11 años, chamaquito de a tiro, porque era, pues, hijo de Cruz Lizárraga y llegó la oportunidad de que le hablaran a mi padre para grabar. En ese entonces, don Mariano Rivera Conde, de la RSA Víctor, le había prometido a mi padre que lo iba a traer aquí a México a grabar. Pero no, Mariano decidió que se hiciera en Mazatlán la primera grabación y mi papá no tenía los músicos ahí. Y me pidió a mí que si yo podía estar, ¿no? Pues, como no iba a creer, claro, que era esa parte histórica que tuvo la banda en 1951. Impresionante, ¿no? Impresionante. Impresionante, impresionante. Y muy este, ¿cómo te diría? Pues, ¿cómo te diría? Muy orgulloso de ser parte de una historia tan grande como la primera banda que empezó a grabar. Y en ese sentido, don Germán, ¿cómo ve la música de banda en este momento? Pues, yo lo sigo viendo bien todavía, todavía en un plano muy, muy, muy relevante, ¿no? Este, pues, ya que en ese entonces, pues, la banda solamente era, era para, pues, para los borrachos, para las cantinas, para enterrar a los muertos. Pero empezó a superarse la banda y finalmente, pues, ahorita hay muchísimas bandas, muy buenas, todas, todas muy buenas. Y todos los músicos se han puesto a ensayar, a estudiar, a buscar la forma de superarse. Antes los músicos solamente agarrábamos, porque yo también pasé esa época, agarrábamos nada más el instrumento, pues, para sacar algo, para comer. Pero ahora no, ya todos los músicos en general se han superado, son profesionales, ya estudiaron, ya saben lo que es la música, cómo presentarse, cómo estar en un escenario, todo eso. ¿Nunca se imaginó cuando usted estaba ahí de morrillo, no? La verdad no. ¿Cómo se pensó llegar hasta donde ha llegado? La verdad no me lo imaginaba. Ni que la música de banda se convirtiera en el fenómeno que ahora es, nunca se lo imaginó. La verdad, la verdad, eso yo no. Mi padre sí tenía esas aspiraciones, siempre él pensó que iba a sacar adelante. Primero a sacarla del pueblo, Mazatlán, del Estado, de México. Siempre estaba pensando adelante. Él sí veía, sí veía para allá. Porque siempre se distinguía por cómo se vestían los músicos, cómo tocaban, en fin. Llegó el momento de que le dio la oportunidad a Mariano Rivera Conde, a mi padre, de grabar. Y obviamente, pues, la banda empezó a subir, a subir. Y después a acompañar a grandes cantantes como José Alfredo Jiménez, como Bruce Cría, como Lola Beltrán, como todos son grandes, y finalmente la banda de los 80 en adelante empezó a subir, a subir, hasta que ya en los 90 ya pegó. Los 90, los años 90, fue la década clave para la música de banda. Precisamente en la época, en el 91, cuando entró Julio Preciado a la banda, después entró el Mimoso, Carlos Sarabia. Y bueno, falleció mi padre en 1995. Yo me hice cargo de la banda y tuve seis años y medio ahí. Pero yo también tenía el deseo de hacer algo por mí. Yo se lo había, inclusive se lo había dicho a mi padre. Y siempre me decía, Fédrate, hijo, vamos a, que los muchachos se pongan bien. Y tú sabes, todas esas cosas. Lamentablemente él falleció y me tuvieron que acercar a la banda. Pero seis años y medio después, yo le dije a Chuyita, a mis hermanos, que yo quería separarme. Y me separé. Y mire, ahora, proyecto exitoso, sin duda alguna. Qué bueno, cómo se dan las cosas. Hay que fluir siempre con la vida, ¿no? Sí, sí, yo creo que los cambios son buenos. Siempre. Y eso también le favoreció mucho a la banda, porque la banda ahorita está en un plano, pues como todo el tiempo ha estado, como la madre de todas las bandas, la banda del récord. Así es. Es un placer para mí platicar con usted. Siempre, un privilegio conocerlo. Y le deseo muchísimo éxito con Estrellas de Sinaloa, de verdad. Muchas gracias, gracias. Y con este sencillo, que no pare la fiesta, que no pare la fiesta nunca. Eso estamos haciendo, fíjate, acabamos de venir de Chiapas. Sí. Y que empezamos ahí, empezamos a motivar a la gente. No han parado. No paró la gente. Y obviamente cuando terminamos, pues la gente quería más y más y más. Y afortunadamente, pues, tuvimos la oportunidad de venir a promocionar aquí. Muy bien. Aquí contigo, pues muchísimas gracias. Éxito, de verdad. Éxito, Germán. Te agradezco conocerlo. Y felicidades por todos estos exitosos años de carrera. Que sean muchos más. Muchas gracias. Germán Lizárraga, señoras y señores, y sus estrellas de Sinaloa. Ahí está este sencillo, que no pare la fiesta.